Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos disfrutando de las actividades del día de hoy en la Casa de la Cultura organizadas por Colectivo Caná y nos encontramos también con Karen. Karen, quisiera que nos platicaras, ¿cómo inició la visión de Colectivo Caná? Bueno, Colectivo Caná comenzó por un grupo de emprendedores y personas que amamos Poza Rica, que amamos el lugar donde vivimos. Y pues bueno, hacía falta crear un ambiente en el que nos sintiéramos a gusto, con algo diferente, algo innovador. Realmente toda la gente que está participando busca algo saludable, busca algo diferente, busca innovar, ama las artesanías, ama la cultura, ama Poza Rica. Y pues disperso no se puede, pero cuando reúnes a las personas que quieren esto, surge lo que es Colectivo Caná. ¿Hace cuánto tiempo inició Colectivo Caná? Ya tenemos más de un año y medio, ya vamos por dos años para octubre precisamente. Y ha sido la verdad una respuesta de la gente, tanto que participa como la gente que nos está visitando. Entonces esto ha sido una respuesta muy positiva y es lo que nos ha mantenido. Y pues ahorita que Casa de Cultura nos abre sus puertas, nos sentimos muy a gusto, porque Caná siempre busca expresar el talento local. Platícame alguna experiencia de vida y cómo es que han logrado convertirse en una gran familia. Nos juntamos las personas que queremos lo mismo, queremos a Poza Rica. Y por ejemplo, la gente que entra, pues sí, como que platicamos con ellos antes de ser aceptados, sí, ver que traen una actitud de ganas, de querer a Poza Rica, de innovar, de trabajar con pasión. Eso es un requisito fundamental de que lo que hagas, aunque no tengas la máxima experiencia, pero lo hagas con amor. Aquí te apoyamos a cualquier emprendedor, a que logre algo. Si alguien tiene algún problema o el colectivo tiene algún problema, corremos todos y sale, o sea, la verdad es algo muy padre. Y bueno, pues la unión, la unión. Entonces sí se ha logrado hacer una gran familia a la que todo el que tenga una actitud positiva está invitado. Ahora platícame de todo lo que llevas puesto. ¿En dónde podemos encontrar cada cosa que tú te has puesta? Claro que sí. Bueno, aquí en Colectivo Caná, miren, mis aretes son de Quinara, todo hecho a mano. Estas dos pulseras son de Hazme Accesorios, de Julia Palomino, que también es la encargada del foro cultural aquí en Caná y muy participativa en Casa de Cultura. Mis zapatos también son del clóset de Pampi, muy bonitos. Pues, ¿qué más? Mi collar, por cierto. Hay artesanas, un grupo de artesanas, de mujeres que trabajan divino. Entonces les recomiendo que de verdad vengan a comprar porque todo es hecho a mano y hecho con amor. Es único, no van a comprar unas piezas que pueden encontrar así muchas. No, esto es único, o sea, es un trabajo único realmente. Bueno, pues hemos tenido talleres desde las 4 de la tarde, pláticas sobre cómo se elaboran varios productos. Fíjate que aquí todos pueden aportar algo y dar una plática. También música en vivo, no se lo pierdan, todo está padrísimo. Vénganse a cenar, a botanear, a conocer lo artesanal que tenemos, que son cosas deliciosas. Y sobre todo, muy bonito. Y también si buscan cuidado corporal, adelante, pasen aquí. Ahora quisiera que nos dejaras un saludo para toda la audiencia de Yo Soy MX. Ay, claro, un saludo lleno de amor, completamente ecológico, completamente artesanal y completamente cultural para Yo Soy MX. Acuérdense, el canal es MX, Yo Soy MX. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.